Noticia del Día Bueno, vamos a entrar en materia de una vez, ¿le parece? Lo hacemos con la noticia del día, es la eliminación del uso obligatorio del tapabocas en entornos escolares eso en municipios y es muy importante reiterarlo que tengan el 70% de su población vacunada y en un 40% de esa misma población con la dosis de refuerzo, ¿es así, verdad? Johanna, así es, el Ministerio de Salud también hizo un llamado a los mayores de 50 años para aplicarse la segunda dosis de refuerzo, nuestra compañera Gabriela Avizambra preparó el siguiente informe Como resultado de la responsabilidad en la aplicación de las medidas de autocuidado y el óptimo avance en vacunación contra el COVID-19 que se ha llevado a cabo en diferentes territorios del país, desde hoy se elimina el uso obligatorio del tapabocas en escuelas universidades y colegios hay que destacar que esta medida solo rige en municipios que tienen un porcentaje de inmunización en el siguiente informe les contamos más Desde este lunes los colegios que cumplan con los requisitos de inmunización anunciados por el gobierno podrán retirar el tapabocas de las aulas Esto es solo exclusivamente la medida para aquellos territorios que ya cumplieron el 70% y el 40% En esos territorios a partir del día lunes los niños, jóvenes y universitarios de esos municipios pueden dejar de utilizar el tapabocas en espacios cerrados Bermond aseguró que la responsabilidad directa de vacunar a los menores recae en los padres de familia y en las autoridades de salud A la fecha el 42,2% de la población de niños del país tiene el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 San Andrés, Bogotá, Quindío Barranquilla y Boyacá siguen siendo los departamentos y distritos que pueden retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados en todos sus territorios El país avanza en el 83,1% de la población con primera o única dosis 70,1% con esquemas completos y 33,7% de dosis de refuerzo aplicadas El Ministerio de Salud también hizo un llamado a los mayores de 50 años para que se puedan aplicar rápidamente la segunda dosis de refuerzo y alertó que no hay que bajar la guardia pues hay un aumento significativo de casos COVID-19 en otros países Las vacunas hay es necesario vacunar y proceder y mucho más cuando estamos en una situación de muy bajo riesgo pero evidentemente existen probabilidades posibilidades de tener eventos adversos y de alto contagio en los próximos días hay que mirar lo que está pasando en países como los Estados Unidos en otros países donde hay alta afectación por Omicron nosotros nos hemos mantenido relativamente con un pequeño ligero incremento de positividad que no es todavía de preocupar pero evidentemente todavía tenemos el riesgo de manera que la invitación a todas las secretarías de salud y a todos los EPS es a vacunar a la población y aplicar este refuerzo lo más rápidamente posible Según el Ministerio 544 municipios están por encima del 70% de la población vacunada con esquemas completos Para el informativo al día Casa de Nariño en línea informó Gabriela Bisambra Informativo al día Casa de Nariño en línea Casa de Nariño